Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Y antes de seguir, pues vamos a invitar a, bueno, vamos a presentar a nuestros amigos, en primer lugar, a don José María Aguilar. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús Ángel, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí una noche más. ¿Cómo ve lo de mañana? Lo de mañana, pues muy emocionante. Yo sé cómo lo veo, ¿no? ¿Y cómo lo ve usted? Como el programa, más rojo que nunca. Pues sí, desde luego, va a haber una pugna entre lo rojo y lo azul. Sí, lo rojo y azul, ¿no? Y veremos que gane lo azul, porque como gane lo rojo... A ver que se le desapugna, desde luego. Ahí nos jugamos mucho, se juega mucho España en estas elecciones, es verdad, que en cada elección sucede algo parecido. Pero en estas, por la polarización de los bloques, por la igualdad, va a resultar no solo interesante, sino muy importante el resultado de estas elecciones, desde luego. ¿Y ya tiene usted decidido su voto? Me levanta la mano el señor Centeno. Dice que él sí, pero... Yo ya sé a quién va a votar usted, Roberto. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, estupendamente. Lo primero que tengo que decir, y me tiene usted que perdonar, señor presentador, decir que yo tengo una información secreta de Santiago Abascal. No tengo ninguna información secreta ni no secreta de Santiago Abascal. O sea que, en absoluto, ítem más. Creo que no es Santiago Abascal. ¿Ese sobre que ha traído usted que pone Tosegre, qué es? El sobre este, no, no. El sobre este son dos o tres cositas para que no se me olviden. Pero no tengo ninguna. Ítem más. La voz, la cifra que un servidor, que Steve Bannon, para que no sepan quién es Steve Bannon, Steve Bannon fue el jefe, es probablemente el mejor estratega de campañas electorales. Le ganó la campaña a Trump, le ganó la campaña a Bolsonaro y le ganó la campaña a Salvini. Ahora vive en Roma. Y yo estoy mucho más del lado, vamos, en cuanto a expectativas de voto. ¿Usted, sus expectativas de voto, cuáles serían ahora mismo? Vamos a ver, antes de hablarle de... Bueno, primero lo que quiero decir, repito, no tengo ninguna información secreta. Ni no secreta, ¿eh? Esto... Y mis cifras son muy superiores a las que, de alguna manera, oficialmente tiene Vox. Y antes de contestarle a la cifra que tengo, que se puede quedar corta, hay una cosa, señoras y señores, muy obvia, que ustedes lo están viendo. Por ejemplo, las calles están diciendo, y las redes sociales están dando una visión de España completa, vamos, mejor dicho, de lo que va a ocurrir mañana, completamente distinta de la que están ofreciendo las encuestas. Que, por otra parte, y como es de sentido común, las encuestas dicen lo que quiere el señorito, es decir, el que paga. Es que no tienen nada que ver, porque, claro, desde unas encuestas que dan a Vox, como el cuarto partido, y bueno, y ven ustedes lo que pasa en la calle, que se queda uno pasmado. Bueno, creo que... Me mandó usted el otro día el vídeo de Valencia. Primero, el vídeo de Santiago Abascal en Valencia, que fue absolutamente impresionante, impresionante, una cosa terrorífica. Pero, claro, luego, al día siguiente, el viernes, estuvo el Cosmopaleto, que estaba con toda la plana mayor, estaba con Inés Arrimadas, que es una gran política, no como su jefe, que es un veleta, y, bueno, y es que daba risa, es que estaban tres y el del bombo. ¿Cómo puede el señor Rivera decir primero que él va a ser presidente y que va a admitir en el gobierno a Casado? Y que, y luego ya, que de Vox, que no quiere saber nada, pero vamos a ver, tonto de lava, pero es que no te has dado cuenta de lo que pasó en Valencia el viernes y lo que pasó el jueves. Verdaderamente es de una ignorancia tremenda. Es decir, si hacemos caso de lo que se ve en la calle y de lo que hay en las redes sociales, que no tiene nada que ver, es una realidad completamente diferente a la que nos quieren mostrar los grandes medios. El otro día, el otro día, don Roberto estaba en YouTube, estaba viendo un mítin de voz, había como 16.000 personas viéndolo por YouTube. Pero, claro, yo he hecho los cálculos, imagínese, 16.000 personas se puede ir a 100.000 o 50.000. Si usted ve los sales del debate, por ejemplo, de la Tres Media o de Televisión Española, fue casi un 50% de sales. ¿No cree que el no haber ido a los debates le ha perjudicado claramente al Partido Verde? Vamos a ver, quiero decir una cosa. Yo pensaba que sí, antes. Ellos pensaban que no. Y tengo que reconocer, y de hecho, lo habían comentado con ellos, digo, yo creo que esto os perjudica. Y me dijeron, ni en broma, porque tenían otras alternativas. Y claro, después de los debates, es que claro, tenían ellos razón. Porque hay algo que yo no pensaba que podía ocurrir. Porque, señoras y señores, ustedes vieron los debates. Ustedes vieron a cuatro teletavis, porque eran teletavis, que de espaldas completamente discutieron una cantidad de chorradas, que no hay por dónde cogerlas, tonterías como que si te doy un libro, que si te doy la tesis, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que no tienen nada que ver con los problemas reales de España, señoras y señores. Ignoraron completamente la recesión en la que estamos inmersos. Es decir, los problemas que van a afectarles a ustedes, señoras y señores, y a sus vidas y haciendas, y a sus hijos, los próximos cuatro años, me estoy refiriendo, como he dicho, a la recesión, a la burbuja de deuda gigantesca, al despilfarro autonómico que no hay por dónde cogerlo. Y luego al tema más grave que tiene la economía española y los ciudadanos españoles en los próximos cuatro años, que es la sostenibilidad de las pensiones. Y estos cuatro teletavis, bueno, el tema de las pensiones, que están quebradas, señores pensionistas, que este año el agujero va a ser de 21.000 millones de euros, que el año pasado, perdón, que la deuda acumulada es ya de 50.000 millones y que se está pagando con deuda porque el BCE nos está prestando el dinero. Hasta octubre, al tipo de interés cero y todo lo que queramos. Pero en el momento que eso termine, eso no se soluciona. Y los cuatro teletavis dieron, por supuesto, bueno, trataron el tema de los pensionistas, así como una cosa marginal y como si no fuera importante. Y, señoras y señores, señores y señores, es que es importantísimo, porque eso es la vida y la hacienda de millones. Porque no solamente es que hay 9 millones de pensionistas, es que hay otros 9 millones de personas que viven de ello. Hay millones de hogares españoles que se sostienen con la pensión del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. Es decir, hay 18 millones de personas y el único partido que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para garantizar las pensiones es vos. Es decir, resumiendo... No estamos en Colón. No estamos en Colón. Bueno, pero lo que... No se preocupe, porque yo lo que quería era la primera puntualización, y usted se ha hecho un speaker. Hombre, usted me ha preguntado y yo le he respondido. Es decir, respuesta, ha beneficiado extraordinariamente a vos. Ha beneficiado a vos. Porque la gente, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, habrá visto que eran unos... O sea, es su opinión, es su opinión, la ha beneficiado a vos. ¿En la suya, don José María? Es posible. Si Levate hubiera sido más vibrante y si hubiéramos visto a unos líderes de verdad debatiendo, pues lo hubiera perjudicado, seguramente. Pero vimos unos jefecillos de partido allí charlando y diciendo... ¿No le gusta a usted Rivera? No, a mí Rivera no me gusta mucho, me parece... Estuvo muy bien, como dice Roberto Centeno, como paleta a los debates. Sí, a usted le gustó bien. A mí me pareció el que ganó a los dos. Puede ser, quizá el que estaba más animado, sí, tenía un poco más de ganas, puede ser. Pero ahí se vio la baja calidad de los líderes políticos en España. Vamos, que no son líderes, yo creo que estos son unos jefes. Y, por contraste, a Abascal en la calle, que está haciendo una campaña brutal. Abascal ha demostrado que es un líder, un líder de masas. Ahora, en las calles, por primera vez, se puede decir que pertenecen a un partido como Vox y no a los partidos de izquierda. La calle es verde. La calle se está poniendo verde. La calle tenía que ser azul, que es el color del Distrito Televisión. Eso es verdad. La calle tiene que ser azul, ni verde ni roja, azul. A usted sabe que hemos cogido a Pedro Sánchez y le hemos pasado por la máquina de la verdad. La hemos hecho aquí en Distrito Televisión. Hemos puesto los electrodos. Hemos puesto los electrodos. Y le hemos puesto la máquina de la verdad. ¿Quieres saber lo que dice la máquina? Sí, por supuesto. Estoy deseando a ver lo que cantó don... Amigos, vamos a ver la prueba que le hemos hecho a don Pedro Sánchez con la máquina de la verdad. Y los resultados son muy curiosos. Escúchenlos. Un político que hace lo que dice. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Eso es mentira. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento... Un presidente del gobierno no consiste en vivir en la Moncloa. No consiste en aferrarse al poder a cualquier precio. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo tiene usted como delito de rebelión? Yo creo que lo generalmente lo es. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. ¿Pasado mayo? Que me ha preguntado por el presidente del gobierno. ¿Pasado mayo? Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Si yo tengo a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutivo. España sí es una nación de naciones en la cual también se inscribe Cataluña como nación. Todas las negociaciones que haya serán con luz y taquígramos. Todas. ¡No se oye! ¡No se oye! Personas como en Alemania que se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Vale, vale, vale. Se decía que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. ¡Cas en toda la boca! Nosotros convocaremos elecciones. Sí, cuanto antes, por supuesto. I think that... Yes, I'm gonna last until 2020. ¿Qué? Pues ahí tienen ustedes, amigos, la máquina de la verdad. La verdad que la ha dejado Pedro Sánchez achicharrada, porque saltaba cada vez que hablaba. Don José María, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde sacamos presupuesto para comprar otra máquina? Pues no lo sé. Esto de poner un político español la máquina de la verdad... Hay que ponerle que sea eléctrica, darle unas corrientes para combatir tanta paparrucha. Es que este es de paparruchas. Este presidente es algo verdaderamente asombroso. Empezando naturalmente por la tesis, que eso es el colmo de los colmos, el fraude de esa tesis y la irrisión, vamos, y esa vergüenza en un presidente de gobierno, pero luego por todo lo demás, que este hombre cada vez que abre la boca no dice más que mentiras o tonterías. Es sorprendente la capacidad o la discapacidad, el desnivel político de Sánchez. Don Roberto, usted cuando ve este vídeo y ve que millones de personas van a votar a este señor, ¿qué es lo que piensa? Pues mira, yo no lo entiendo en absoluto. Porque, primero, señoras y señores, miren ustedes esto. Aquellos ciudadanos españoles que mañana van a depositar su voto y que depositen, cogen una papeleta, bien sea del Partido Socialista o bien sea de Ciudadanos, personas modestas que tienen sueldos, que es la mediana, el sueldo más frecuente, entre 19 y 20.000 euros anuales, al depositar la papeleta del Partido Socialista o de Podemos en una urna, lo que van a hacer, lo que van a hacer es aceptar que le roben, literalmente que le roben, porque ya están pagando los impuestos más altos de Europa. Es mentira cuando les dicen que tenemos la presión fiscal que está por debajo de la media. Es mentira. No es este el momento de discutirlo, pero ya se lo explicaré por qué. Las familias españolas pagan un 48,5% de impuestos entre el IRPF, el IVA, el IBI, sucesiones especiales, en fin, etcétera, etcétera. Y es muy fácil de calcular porque eso son datos de la agencia tributaria. Bien, bueno, pues le quiero decir que estas personas que depositen su voto mañana les va a costar 1.000 euros a aquellos que ganen entre 19 y 20.000 euros. Si ganan más, les va a costar más, y si ganan algo menos, son miluristas, les costará un poco menos. Pero eso es lo que va a ocurrir. Y comprenderá usted que alguien que actúa de esa manera es que o está loco o que está enchufado al sistema, es un subvencionado o enchufado del Partido Socialista o de Podemos, o no está bien informado. Pero por eso les quiero informar. Eso por un lado. Y por otro lado... O sea, que usted cree que el Partido Socialista tiene votantes que están locos. Vamos a ver, yo diría... No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tiene votantes, que tiene dos clases de votantes. Los que están atados al pesebre, que está totalmente justificado. Porque, oye, la gente que está atada al pesebre es como ocurría en Andalucía, donde había cientos de miles de enchufados en la Junta, en chiringuitos, etc. Gente que estaba desarrollando funciones para las cuales no estaban preparados porque se supone que daban ayuda psicológica y no eran psicólogos, etc. Bueno, pues esta gente es absolutamente lógico y es de sentido común que voten al Partido Socialista, que es el que les da de comer. Eso es por un lado. Y por otro lado, el otro grupo que es mucho más importante, simplemente es que no están informados de lo que están haciendo. Esto es como aquello que dice la Biblia, perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen. Y esto es lo que están haciendo. Están votando contra supremos intereses. Pero, ¿qué es más? Es que el Partido Socialista, unido a los comunistas bolivarianos de Podemos, que quieren llevar a España a la situación de Venezuela, que además es que lo ha dicho el señor Iglesias, que, por cierto, en los debates estuvo disfrazado, no lo viene usted, estaba disfrazado de la madre Teresa de Calcuta, que manda narices. Este tío que decía hace dos años en un artículo, escribió en un artículo en la revista de la autocrinista británica cómo iba a tomar el poder y no lo iba a devolver, que le ha exigido a Sánchez que él, para tener su apoyo, él quiere tener el poder sobre el CNI, sobre la policía, sobre la Guardia Civil y sobre el ejército. Y que este tío decía hace dos años cómo iba a asaltar el poder y que para él el modelo a seguir en España era el de Venezuela, que es exactamente lo mismo. Porque, fíjese, ¿quién mantiene a Maduro en el poder? Pues que controla el ejército, que controla... Bueno, ha hecho unas purgas brutales, que es lo que haría este señor si le deja. Bueno, y este señor va de la madre Teresa de Calcuta. Pero bueno, pero bueno, Coletas, pero es que crees que somos imbéciles, es que crees que somos tontos los españoles. Bueno, ya va, ya va bien. No le cae bien a usted a... No, pero si no es que me caiga bien o me caiga mal, es que es un farsante total y absoluto. ¿Cómo puede ir de la padre de él con la... diciendo, tratando de poner orden y tratando de poner no sé qué? Pero yo creo... Cuando es un tío que si sube al poder no lo va a soltar, que quiere, repito, que quiere que le den los servicios de inteligencia, la policía, la Guardia Civil y el Ejército. ¿Para qué lo quieres? Pues para lo mismo que quiere Maduro, porque este señor pues es muy malo, pero tonto no es. Yo creo que lo que quería era un poco moderar su mensaje. Y la verdad que pasó también muy desapercibido, ¿no, don José María? Sí, desde luego. Se controló muchísimo, ¿no? Y mira que le cuesta, porque este sí que está medio loco, yo creo. Pablo Iglesias es una persona muy desequilibrada psicológicamente. Es capaz de pasar del cinismo más absoluto a la hipocresía más total, es decir, disfrazarse de Sor Teresa de Calcuta, o de Caracas, como le decía el otro día Federico Jiménez Los Santos, en su programa, que era Sor Teresa de Calcuta. Es un travesti. Sor Teresa de Caracas. De Caracas, decía Federico Jiménez Los Santos. De Caracas. De Caracas. Pero esa capacidad de mutación de Pablo Iglesias, aparte de ser la de un cara dura, yo creo que salen que le faltó un tornillo. Leyendo la Constitución, que parecía que estaba leyendo la minuta del bar, donde se iban a encargar unos pinchos. Usted sabe, don José María, que Pablo Iglesias se quedó con muchas cosas que decir en el mitin, en el debate, ¿no? Y ha roto, ha roto la jornada de reflexión. Sí, el tío. La ha roto, precisamente, amigos, ha roto la jornada de reflexión desde su chalet, porque tenemos ahora mismo conexión en directo con Pablo Iglesias. Veanlo. Príncipe de Bel-Eid. Ese trabajador de telefónica con un contrato de dos horas que tiene que trabajar 14 por 700 euros. No se puede hacer política. Es elegir. O estás con los privilegiados. O estás con la gente. Y nosotros tenemos muy claro con quién estamos. Y sabemos que no gustamos a los de arriba. No escucharéis al presidente del Banco Sabadell hablar bien de nosotros, ni a los de la SICAF, ni a los del IBEX 35, ni a los millonarios. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Estamos orgullosos de no gustar a los ricos. Pablo Iglesias no se gusta a sí mismo, porque solo los ricos viven en una mansión como él. Pero vamos a cambiar de tema, porque a lo largo de esta campaña electoral han sido muchísimos mensajes que hemos recibido por WhatsApp. Pero ha habido uno en el cual nos decían, precisamente, que para que no perdiera el centro-derecha, el Senado, hubiera un voto de repartido. Un voto al primero de la lista del Partido Popular, un voto al del Partido Naranja y otro del Partido de Vox. Todo esto está enfocado para que el Partido Socialista no se adueñe del Senado, porque el Senado sería muy importante en esta legislatura ganar a quién ganara, sobre todo desde el punto de vista para aplicar el famoso 155. Para ello, para que usted lo tenga claro, hemos preparado un vídeo donde un señor explica claramente por qué hay que votar el 1 más 1 más 1. Señores, porque si ustedes no votan así, seguramente que el Senado, por ejemplo, en Madrid y en Aragón, o en este caso en Zaragoza, que nos están viendo, pues seguramente esos senadores quedarían para el Partido Socialista. Y si esto pasa en las mayorías de las provincias de España, donde el Partido Socialista presuntamente va a ser el más votado, el Senado tendrá una mayoría absoluta del Partido Socialista que podrá hacer y deshacer a su antojo. Vamos a ver el vídeo que nos va a explicar lo que mañana ustedes tendrían que hacer si quieren que el centro-derecha gane en el Senado. Dentro vídeo. Vamos a explicar lo de Michavila y el 1 más 1 más 1, de la forma rápida. Mira el papel. Primero asunto, esto vamos a suponer que son el PP, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Pues todo va muy rápido, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene 3 senadores, 3 senadores en cada provincia y los 4 más votados van a ser los que van a ganar. Vale, pues muy rápido. Vale, vamos a empezar a votar. Este es un señor que vota sus 3 votos al mismo partido, que es lo habitual. Entonces el PSOE, hay 2 señores, 3 señores, 1 voto, 2 votos, 3 votos, siempre a los mismos 3 senadores del partido, 4. 5, 6, bueno, vamos a dejarlo en 6. Vamos al PP. Por cada 6 del PSOE parece que estas elecciones el PP va a sacar aproximadamente 1, 2, 3 y 4. Vale. Y ahora el de Ciudadanos parece que va a sacar unos 2. El número va a ser un poco importante, lo vais a ver enseguida. Y Vox parece otros 2. Vale. ¿Quién tiene aquí los 4 senadores que van a salir? Los más votados, los 3 del PSOE y 1 para el PP. Por eso, cuando el PP tenía mayoría relativa, en general, en las elecciones, tenía absoluta en el Senado. Porque estos es como si no existieran. Solo los 4 más votados van al Senado. Vale. ¿Qué ocurre con el 1 más 1 más 1? Que es listas abiertas. ¿Qué es lo que hay en el Senado? Este señor, estos 2 votos, se los da al número 1 de Ciudadanos y al número 1 de Vox. Este señor de PP hace lo mismo. Este otro hace lo mismo. O sea, el 2 y el 3 de... El 2 y el 3 no se los da al PP, sino a Ciudadanos y Vox. Aquí lo mismo, al número 1. Este de Ciudadanos vota a su partido y los otros 2 se los da al número 1 del PP y al número de Vox. Este lo mismo, al número 1 del PP y al número de Vox. Y este de Vox, lo mismo, el 2 y el 3 se los da al número 1 del PP y al número de Ciudadanos. Esto lo mismo, al número 1 del PP y al número de Ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los 4 más votados? Este, este, este y uno del PSOE. ¿Qué pasa? La derecha tiene mayoría absoluta. Tres senadores para la derecha y uno para el PSOE. Pero tendrán que ponerse de acuerdo en el Senado estos tres señores y votar conjuntamente. Es la única forma de que la derecha gane a no ser que estos decidieran regalar sus votos al PP y en todo caso habría un empate técnico o no, bueno, o no, tiene razón. Si estos deciden regalar sus votos al PP, el PP tiene absoluta. Todos sus senadores son los que han dirigido. Pero eso no va a ocurrir nunca, porque todos lo van a hacer. Ahora, sí que podrían defender esta posibilidad del 1 más 1 más 1, que es verdad, y Michavila es un sinvergüenza. Ya está. Bueno, amigo, lo de Michavila es un sinvergüenza, lógicamente, según este señor. Michavila es un gran profesional y le demostrará, por ejemplo, cuando dio la encuesta a pie de urna en las elecciones andaluzas. Dicen que esto es un bulo. No es un bulo en absoluto. Ustedes lo han visto. Por eso aquí lo que queremos es informarles. Siempre decimos que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Yo, desde mi punto de vista, yo voy a hacer ese tipo de voto. O todos votar a un partido del centro de derecha. Porque si no, amigos, el Senado está perdido. ¿No, Roberto? Bueno, vamos a ver. Yo ya sé que usted va a votar a los tres de vos. Ya, pero eso por supuesto. Pero me explico. Vamos a ver. Lo que ha dicho este señor, el cálculo que ha hecho este señor, es rigurosamente cierto. Es matemático y es rigurosamente cierto. Hay una cosa que ha dicho, que eso es una chorrada, que no sé por qué lo ha dicho, que dice que el PP da por hecho de que el PP va a ser el partido de derechas más votado. Cuando no va a ser así, como mañana se darán cuenta ustedes, porque el partido de derecha más votado va a ser Vox. O sea que, por tanto, lo que ha dicho este señor no viene a cuento. Pero dicho esto, señoras y señores, el Senado no sirve para nada. Para nada. Dices tú, hombre, vamos a ver, es que si se quiere aplicar el 155, se necesita el Senado. Vamos a ver. Miren ustedes, yo no sé si Santiago Abascal va a tener mucho o poco regular que decir. Espero que tenga mucho. Cuanto más tenga que decir, mejor será para España. Pero, desde luego, a Santiago Abascal es que eso le trae sin cuidado. Porque el 155, señoras y señores, es una mariconada. Con eso no se arregla Cataluña. Y lo que haría Santiago Abascal, eso estoy seguro, probablemente intentaría ir con el 155 y poner un 155 como Dios manda, no como la basura que pusieron en marcha de Santa María y Rajoy, que eran unos cobardes y unos traidores a España. Bien. Si el 155 no se puede imponer, Santiago Abascal iría por el 116, que es un artículo que está en la Constitución y no está de adorno, señoras y señores, que es el estado de excepción. Porque en Cataluña hay un estado de excepción. Porque en Cataluña no se cumplen la ley y el orden. Porque en Cataluña los catalanes no nacionalistas están perseguidos impunemente por los nazis de la Generalitat y por los camisas pardas de los CRU o los... CDR. ¿Eh? CDR. Los CDR, que son los camisas pardas de la Generalitat. Y por lo tanto, hay un estado de excepción y no quererlo ver es ridículo. Por lo tanto, el Senado sirve sin servir para nada. Hagan ustedes lo que les dé la gana. También te digo una cosa, para que esto fuera verdad, señoras y señores, todos, todos, todos los votantes tendrían que hacer eso. Y no lo van a hacer. Un servidor, por ejemplo, no lo va a hacer. Yo voy a votar a Vox, a Vox y a Vox. ¿Va a beneficiar al Partido Socialista? No voy a beneficiar al Partido Socialista, insisto, porque el Partido Socialista, que se va a dar un batacazo impresionante, mañana lo veremos, esto da exactamente igual. ¿Usted piensa que Vox va a sacar mayoría absoluta en el Senado en la Comunidad de Madrid? Perdón, no es que no se saca mayoría absoluta en el Senado en la Comunidad de Madrid o no, sino de lo que se saca es mayoría absoluta o no absoluta. Pero que, digo, que da lo mismo, que da lo mismo. imagínense que la izquierda tiene mayoría absoluta en el Senado. Que no pasa nada, que el Senado no sirve para nada. Y si se oponen al 155, y la derecha está gobernando, lo que tiene que hacer la derecha es tener un par de narices y aplicar el 116, y dejarse de chorradas. Y para el 116 no se necesita el Senado ni nada que se le parezca. Entonces, voten ustedes lo que les dé la gana y punto, pelota. Lo cual no quiere decir que este cálculo sea verdadero. Que sea falso. No, no, es verdadero. El cálculo es verdadero. Pero, ¿qué quiero decir? Que es una verdad que no sirve... Sí, que es una de las otras verdades, que como bien dice usted, que cada uno vote al que le dé la gana. Usted, José María, ¿cómo va a hacer el voto? Porque usted... Hombre, yo creo que... Es una incógnita su voto. En el Senado... Sí, la verdad es que sí, porque es verdad que durante muchísimas convocatorias electorales de los últimos años yo no he votado. En algunas he votado por alguna razón porque el sistema político español ha degenerado tanto, los partidos no se han defraudado tanto que dan ganas de no votarlos. Es verdad que Vox ahora trae una ilusión, una esperanza nueva, pero claro, que también podría ser defraudada. Creo que Vox ahora sí es un partido necesario para España en estos momentos, como movimiento social, como bien ha dicho Santiago Abascal, es un movimiento que se opone a la deriva que ha sufrido la política en España en todos los ámbitos y en ese aspecto Vox es un partido votable. Es verdad que en Vox se observan también una falta de organización y luego en unas promesas tan grandes y tan difíciles de cumplir que en algunos aspectos por desgracia están dando signos de que no va a ser así, como lo de la aceptación de las subvenciones, como lo de la oposición absoluta a las autonomías, a pesar de las afirmaciones una y otra vez en que van a quitar chiringuitos, subvenciones, van a ir contra las autonomías, pero ya se empieza a ver y quizás sea normal en todo partido político, en todo grupo humano, que empiece a haber divisiones dentro del partido sobre si quedarse con las subvenciones o no, sobre si hacer una política verdaderamente ante autonomista o moderarse y a mí eso no me gusta, pero en fin, Vox yo creo que es el partido que ahora trae la ilusión, la esperanza, es el movimiento social que se podría apoyar. En cuanto al Senado, yo creo que en el Senado al haber la posibilidad de votar a personas, en fin, si uno encuentra si un senador de Ciudadanos, otro del PP y otro de Vox son personas que crees que lo van a hacer bien, pues yo creo que sea lo correcto, pero vamos, si alguna de esas listas actualmente o alguno de esos senadores no te gustan, yo no los votaría. Por norma no tendría que votarlo. Yo creo que no, yo creo que como consigna no, yo creo que hay que votar a las, si se pudiera también en el Parlamento habría que votar a las personas, es que claro, aquí estamos acostumbrados a votar listas, ya todo el mundo habla de votar listas y los cálculos son ahora ya de bloques, de conjunto y es que para que esto funcionara no se puede votar a personas, hay que votar al primero de la lista porque si vota usted al que le gusta entonces no sirve de nada. No, no, habría que votar al que te gusta, no, no. Sí, pero no, no, si te vota el que te gusta entonces no sirve nada, tiene que ser al primero de la lista. Tendría que haber presentado don Roberto Centeno y ya sabemos a uno fijo que nos gusta como candidato. No, no, pero si no estuviera el número uno no serviría. Bueno, espera un segundito don Roberto. Se me ha olvidado. Pero espera un segundito don José María, usted cree que si usted fuera bueno, todos somos aquí clase media pero según la izquierda solo los obreros pueden votar a la izquierda, no podrían votar a vos. Es el alucinante, eso es cosa de la izquierda que ya no es obrera en este país, entre otras cosas ya la sociedad de clases desapareció y se creen que los obreros son todos tontos y manipulables, ustedes se dirigen a los obreros como si fueran idiotas, tenéis que votarnos a nosotros y el obrero inteligente que hay muchos y trabajadores se ríe de ellos en su cara como el... Bueno, como amigos, como el obrero que fue entrevistado por un diario de izquierdas y les dijo a las claras que va a votar al partido verde porque según este obrero defiende mejor los intereses de ellos que los partidos que se llaman obreros y españoles que ni son ni obreros ni españoles. Vean el vídeo. Oye, ¿habéis visto los debates? Yo solamente quiero que salga Vox. ¿Y eso? Porque me parece el mejor presidente para este país. Pero eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que curre. Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando he estado gobernando la derecha en este país. No. Cuando más dinero he ganado. Trabajo basura que hay y todo. Para mí no, para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contratos basura. Pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar. O sea que vas a votar a Vox. Sí, sí, sin dudarlo. Hostia, tío, lo has dejado. Y mi mujer también. ¿Y tu mujer qué haga? ¿A qué se dedica? Mi mujer trabaja en un supermercado. ¿Y está viendo clase trabajadora también? Sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. ¿Vox? Sí. Hostia, me dejas loco, ¿eh? Porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. ¿Están quitando las ayudas contra la violencia de género en Andalucía? ¿Hemos tenido alguna ayuda en este país con el PSOE para la violencia de género? Ninguna. Más que con otros partidos, ¿no? Sí. Sí. ¿Aboadas que han ayudado a mujeres que tenían problemas? Que yo sepa, no. Sí. Vota a Vox porque cree que va a defender a las mujeres. Porque protege la tauromaquia. Soy aficionado taurino también y como tal quiero derecho para sentarme en una plaza de toros. No quiero que me lo diga Pablo Iglesias. Que torturen a los animales. No los torturan. Los animales no se los pueden comparar como personas. ¿Y las banderillas no hacen daño? ¿Las banderillas? Sí. ¿Y los cochinillos lechales que se comen también, los del PASMA, también hace mucho daño. Cochinillos lechales recién nacidos se comen ellos. Bueno, tío, te dejo... Gracias, gracias. No quiero que te deje. Suerte el domingo. Si cambias de voto, avísame. No creo. Está todo ahí perdido. Ahí lo tenemos. Un obrero votando a Vox. Amigos, han visto el vídeo claramente y la pregunta que nos hacemos todos. Don Roberto, ¿este señor qué tiene que ver con usted? ¿Le conoce usted de algo a este obrero o no? Ah, no, de nada. De nada. Pues que vamos, es que... Bueno, pero es que... Este es uno de los suyos 100%. Ya que ha dicho usted que yo tenía información, le doy una información privilegiada que no me la ha dado Santiago Abascal. Pero antes, en relación con esto mismo, pero miren ustedes, ya que ha sacado el tema y para que vean, señores trabajadores, cómo se preocupa y se desvive por ustedes el señor Sánchez, tengo aquí un whatsapp que me mandó ayer mi hijo mayor que dice Sánchez con dos aviones que vive en Valencia, dice Sánchez con dos aviones privados en Valencia para su cierre de campaña, un escándalo, hay que acabar con este sinvergüenza. Fíjense ustedes, el tío, en vez de ir en autobús como fue o en tren, el señor, bueno, todo el equipo de Vox que estuvo allí, bueno, para el cierre de campaña fleta dos aviones privados que al final del día los pagan los trabajadores, ¿con qué? Con las subvenciones que dan a los partidos, porque entiendo que lo pagará el Partido Socialista, y va el tío y va con dos aviones privados a Valencia, es que es de vergüenza, es de vergüenza, es como el jacuzzi este que han puesto antes. Y luego la noticia, miren ustedes, la mujer de un amigo mío es la directora de una de las mayores empresas de sociométricas de España. En lo que podíamos llamar los barrios obreros o si quieren, ya que estamos en el mundo al rojo, el cinturón rojo de Madrid, las cifras que tienen, vamos, las cifras que tienen cuando han hecho encuestas la semana pasada y la anterior en el cinturón rojo de Madrid, va a votar masivamente a Vox, va a votar masivamente a Vox. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque los trabajadores están hasta el gorro de los inmigrantes, de que les quiten los puestos de trabajo, de que son los miluristas y van a seguir siendo miluristas, de que les aplastan a impuestos, de que tienen que las colas en los sitios, en los hospitales dirigidos por los socialistas, se han incrementado brutalmente, están hasta el gorro de la izquierda. Bien, esto es lo que ocurre, ¿y qué pasa? Me dirá usted, don Jesús, y dice, ¿y esto por qué no se reflejan las encuestas? Pues muy sencillo, porque el que paga manda, ¿eh? Eso decían en mi pueblo, en el suyo no sé lo que dicen, pero bien, usted me entiende. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa sociométrica? Que todas las demás hacen exactamente lo mismo. Los votos que exceden de un nivel que se puede tragar, el tío, la institución que paga, los cogen y los pasan a indecisos. Es decir, los votos de Vox están en los indecisos. Y esto es lo que está ocurriendo en el cinturón rojo de Madrid. Así que, lo de este obrero no me extraña. Y claro, estos tíos de la izquierda que viven subvencionados, ¿eh? Que decía antes, ¿qué era lo que decía Estel Coletas? Sobre, bueno, sobre que hay que ir contra los bancos y contra no sé qué. Pero vamos a ver, vamos a ver, Iglesia. ¿Quién sostiene al país? Que, bueno, la campaña que está haciendo el país en estas elecciones es la más vergonzosa que ha tenido nunca un periódico en la historia europea y en la historia de España. Es que es de vergüenza. ¿Y quién tiene votos en el país suficientes para impedirlo? No son los que tienen la mayoría, pero podrían impedirlo. Telefónica y el Santander. Coletas, vamos a ver, que te han hecho a ti una entrevista de cuatro páginas los señores del Pravda, ¿eh? ¿Y quién lo permite? Lo permite Telefónica y el Santander. Que, bueno, verdaderamente los señores de Telefónica y los señores del Santander se tendrán que replantear esta situación. Porque es de vergüenza que ustedes estén permitiendo que el país haya hecho lo que ha hecho en estas elecciones. De auténtica vergüenza y que ya ven cómo se lo agradecen, ¿eh? El señor Iglesias diciendo que ustedes son unos miserables y que les va a cortar la cabeza y se la cortaría si pudiera. No les quepa la menina. Don Roberto, los ricos también lloran. Por eso se queja tanto el señor Iglesias. Don José María, ¿usted qué opina de todo esto? Que al final es una manipulación informativa. Lo que pretende el periodista es condicionar, asustar a la persona que está haciendo la entrevista para dar una imagen de que los currantes, los currelas, pues apoyan a la izquierda y que están en contra la derecha. Pero sin embargo toca en hueso, ¿no? Por supuesto, en este caso sí, porque claro, se demuestra que es una persona que tiene convicciones, que tiene una idea de la política, una idea real del mundo en el que trabaja. Él sabe cuándo gana dinero, cuándo no, cómo se gana la vida. Y yo creo que es precisamente dentro de este mundo de los trabajadores en general, hablando de trabajadores, lo utilizo como adjetivo. Es decir, trabajador para mí es el profesional, es el empresario, el empresario, es el obrero, por supuesto, es el empleado. Cualquier persona que trabaja suele tener los pies en el suelo y en una situación de incertidumbre económica piensa. Yo creo que dentro de ese grupo de población activa trabajadora votarán a la derecha o votarán hacia la derecha, pienso yo, no van a votar a la izquierda. Luego hay cantidad de colectivos, vamos, de personas en España que pertenecen a otros grupos y muy ideologizados, que no trabajan o que no conocen también el mundo laboral o que no trabajan incluso y ahí puede ser el caladero de los partidos. En cuanto a este mercadeo y esta de las encuestas y de las entrevistas, eso es lo típico de la democracia de cualquiera. Hay que reconocer que la democracia también es lo que nos da estos espectáculos. La democracia es un sistema muy variado, Mario Pinto, que admite muchas variantes y que deja muchísimo que desear también. Es que estamos sacralizando la democracia y es precisamente en estos sistemas políticos competitivos donde se va la caza del botón, donde se hace todo lo posible para engañar al elector, para traerlo a tu lado y eso lo hacen todos. Lo que sí es magnífico es ver como una persona sencilla puede estar bien informada y puede tener una convicción y no resulta tan manipulable por parte de los medios. Eso es lo que aquí congratula en este vídeo, como una persona, un individuo es capaz de tener una posición firme a pesar de lo que le dicen, a pesar de lo que sugieren, él tiene sus convicciones y las mantiene. Eso es una maravilla. Don José María, ¿usted cree que la historia de la izquierda y la derecha durante la guerra civil está manipulada? Eso es claro, por supuesto. La historia nace como una disciplina de manipulación en el siglo XIX. La historia siempre ha sido parcial. La historia que hizo el liberalismo no tenía nada que ver con lo que hizo el feminista. ¿A usted le gustaría que diéramos un poco de luz a esa historia que ha sido totalmente manipulada? Eso sí, claro. Para contrastar la memoria o la desmemoria histórica está bien a lo mejor algunos datos históricos. Amigos, tenemos que dar las gracias a los amigos del Canal 5 que hacen unos vídeos espectaculares y en este caso hemos cogido un pequeño corte de esos vídeos donde queremos hacer ver a toda la población que la historia no es como nos lo cuentan. Vamos a verlo. No conocen lo que pasó en Los Infants en Tarragona. Quizás alguien les contó que Dachau estaba a 13 kilómetros al norte de Múnich pero nadie les cuenta que existió un campo igual en Alcalá de Hinares en Madrid. Las izquierdas bobas fueron al cine y conocieron la existencia de Sansenhausen pero no lo que pasó en Concabella, Barcelona. Si la historia se hubiera contado tal y como sucedió la izquierda boba conocería y reconocería lo que sucedió en Paracuellos del Jarama. La izquierda desnortada ha oído hablar de Adolf Eichmann pero seguro que no han oído hablar nunca de los trenes de la muerte de Jaén. Esa izquierda perdida conoce las leyes de Nuremberg pero no la ley de vagos y maleantes ni la ley de confesiones y congregaciones religiosas que desató la persecución a católicos españoles y el asesinato de tantos inocentes. La izquierda del siglo XXI ha oído hablar de la noche de los cristales rotos pero nadie les ha contado la quema de la casa profesa de los jesuitas. Han oído hablar del gueto de Varsovia, el de Budapest o el de Cracovia pero desconocen qué ocurrió en Chorín, Barbastro o Alcañiz. Esta izquierda boba tiene muy aprendido quién fue Ana Frank pero no Florentino Asensio Barroso. Pocos saben que en Cataluña se construyeron campos de concentración. Los jóvenes de este país no conocen lo que fue las sacas del terror rojo. Los jóvenes españoles no saben quién fue Orlov, Vasily Naikitic o Stalinab Bosasov que disponían de sus propios hornos crematorios para deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Hornos crematorios usados contra miles de españoles y que supervisaba José Castelo Pacheco un salmantino nacido en 1910 miembro del Partido Comunista. Los historiadores izquierdistas y todos sus palmeros te han hablado de la quema de libros perpetrada por los nazis el 10 de mayo de 1933. Adolf Hitler mandó destruir miles de obras de autores famosos pero nadie te ha contado la quema de bibliotecas como la de la calle de la flor una de las más importantes de España con 80.000 volúmenes o la del Instituto Católico de Artes e Industrias. Amigos, la verdad que yo creo que nadie nos ha contado nada, nada de esto. Siempre nos han contado la misma Retaila esa historia de taberna fácil de contar para engañar a la gente pero realmente no se ha ido a la realidad de las cosas de todo con José María. La historia es que la instalación en la historia es una de las últimas que hace la persona porque es lo más difícil. Normalmente vivimos en el presente material con almas inmediato relación con este entorno y a la historia se llega muy tarde. La historia hay que descubrirla progresivamente es muy difícil y hay que estudiarla y claro cuando no se enseña cuando se enseña en los colegios cuando si en las familias no hay personas que tienen interés por la historia y la cuentan a sus hijos porque ahí es donde empieza la afición por la historia por las narraciones que hacen nuestros abuelos nuestros padres la gente allegada ahí es donde empezamos a tener un contacto con el mundo histórico. En España después del franquismo se crea un silencio en el cual es cómplice la derecha también en el cual ya no se habla del franquismo no se habla de la guerra civil porque parece que eso era un tabú. La izquierda en cambio sí la izquierda lo utiliza como arma política contra la derecha y la derecha española como se ha callado como no ha defendido el franquismo sobre todo las cosas que tenía alguna del franquismo la última etapa donde gobernó la derecha española la derecha española que hereda el PP y gobernó en España con Franco y muy bien y sin embargo la derecha se ha dedicado a callarse y sin embargo ante los embates de la izquierda la utilización de Franco de la exhumación de Franco con la condena del franquismo que es una cosa absurda en general cómo se puede condenar un periodo tan largo y donde hubo logros tan importantes la derecha se ha callado la derecha en gran parte es cómplice de que no se sepa la historia mientras se han difundido bulos y se han exagerado todas las atrocidades que se cometieron por el lado bandano nacional que no tenían sin embargo la derecha no se ha dedicado a señalar todo lo que hizo el desbando rojo entre otras cosas la persecución religiosa que es terrible porque así como el nazismo persiguió a los judíos y los exterminó allí aquí el comunismo español la izquierda en España era anticristiana anticatólica es impresionante y eso no se ha denunciado lo suficiente un país también que ha vuelto la espalda a su religión al catolicismo al cristianismo cómo es posible que España un país cristiano y católico no denuncie con mucha más vemencia la persecución religiosa que aquí ha habido bueno pues eso hay que empezar a hacerlo aquí en el mundo rojo desde donde sea y quizá un cambio de mentalidad política en España ahora es un movimiento social que reivindique las tradiciones españolas como dice en ese Santiago Boscal el catolicismo toda nuestra cultura pues también sea capaz de señalar toda esa política violenta que se ha perpetrado contra muchos españoles y contra en muchos de ellos por ser católicos por ser cristianos don Roberto bueno aquí tengo muchas cosas que decir muy bien muy bien pues entonces muy rápidamente primero después de 14 años ya lo hablamos un día aquí en extenso lo voy a decir hoy recordar brevemente después de 14 años de colaborar en el confidencial porque me lo pidió Jesús Cacho sin cobrar un euro desde que se fundó hace unos meses publiqué un artículo que se titulaba porque estoy hasta el gorro de las mentiras de la izquierda y la cobardía infame de la derecha sobre que se titulaba el legado económico y social de Franco y bueno dijeron que habían recibido que claro que no se podían escribir esas cosas los señores del confidencial y bueno y ya dejé de escribir ahí no es que el tema me haya importado demasiado porque lo he sobrepasado con creces mi presencia en otros sitios para decir lo que me dé la gana eso por un lado por otro lado lo que el partido popular hombre el señor Casado que dijo el viernes en ABC que ahora ya había que votarlos a ellos por patriotismo porque ellos ahora ya representan lo mismo que representa a Vox y que la gente que sea Vox que no se vaya a Vox que vaya a él pero vamos a ver pedazo de miserable si tú estás permitiendo no has dicho ni Pío no habéis dicho ni Pío cuando quieren desenterrar a Franco del Valle de los Caídos que fue el que bueno y la iglesia católica es que no hay por dónde cogerlos la conferencia episcopal que lo único un valeroso un valeroso abad el abad del valle que se ha negado a que eso a esa esa infamia se perpetre a que se asalte la tumba del general Franco pero vosotros los la conferencia episcopal pero se os salvó la vida se asesinaron a más de 11.000 culas frailes y monjas en España y al resto que sobrevivió fue porque Franco los salvó quemaron miles de iglesias que Franco reconstruyó y sois tan canallas los de la conferencia episcopal que no lo defendéis y la derecha casado pero cómo te vamos a votar a ti que no has sido capaz de defender el legado de tus mayores porque Franco no hizo la guerra solo la hizo con media España que se resistía a ser aplastada por el Frente Popular y vosotros las derechas sois unos cobardes que habéis aceptado el discurso de la izquierda y tu jefe tu jefe mantuvo la ley de memoria histórica del Frente Popular de los asesinos y los chequistas y cuando lo mantuvo tú lo aplaudías miserable y ahora quieres que te voten a ti es que no tienes vergüenza casado no tienes vergüenza y bueno no digo nada al combo paleto que defiende los intereses de la masonería y del globalismo contrario a España pero es de vergüenza el comportamiento de la derecha en este país respecto a lo que fueron sus mayores y a los que defendieron España para que no fuera destruida Don Roberto nos tenemos que ir a publicidad mañana mañana le vemos aquí en el especial que vamos a hacer de elecciones en el distrito donde usted estará con nosotros analizando todo lo que pase y además yo creo que qué mejor sitio para vivir un momento histórico tan importante como son las elecciones generales de mañana ¿qué le parece a usted? ¿que traiga una botella de champán o una sábana para llorar? las dos cosas por si acaso pero antes de eso lance usted el último vídeo que está dedicado a un amigo suyo y nos vamos a publicidad dígaselo a la realización dentro vídeo ahí, ahí ¿lo escuchan? me escuchan ¿lo oyen? me oye es el silencio he compartido cama con el silencio el silencio que nos heló la sangre pues ahí amigos ese vídeo dedicado especialmente de nuestros amigos de la realización de Distrito Televisión a don Roberto Centeno que saben que tiene muchísimo aprecio al señor Abascal nos vamos nos vamos a publicidad enfócame aquí nos vamos a publicidad y volvemos volvemos con Fernando Cocho y con Raad Salán que va a hablar amigos de ese intento de atentado en Sevilla donde podía haber sido una auténtica masacre y también de ese atentado en Sri Lanka donde amigos han muerto cientos de personas y sobre todo tenemos que analizar lo que ha pasado de puntilla vamos a publicidad y sobre todo y sobre todo los que nos han dado en el futuro entonces en el futuro tenemos que ir y nos vamos a publicitar Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que imponen. La España, nación de naciones, va a llegar. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.